Listo chicos, vamos a empezar esta clase del día de hoy, sí, de ciencias naturales y vamos a revisar un poquito, sí, lo que es el tejido muscular, sí, se ubica por favor en la página 23, sí, ahí en la página 23 y vamos a ir revisando ahí un poquito, ya. Ya, permítame un minutito, voy a ponerle el cargador a la computadora por favor, hasta eso tenga listo usted por favor, sí, y permítame un minutito chicos. Gracias. 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 Listo, gracias chicos, ahora sí, vamos. Ya, le comparto la pantalla y vamos a empezar chicos, sí. Ya. Listo, ahí puede ver la pantalla. Sí, o no todavía. Se está compartiendo, se está compartiendo, ahorita hay una. Listo, ahí sí, vamos chicos. Tejido muscular, sí, si hablamos del tejido muscular sabemos que este está, no es cierto, por todo nuestro cuerpo, sí, el tejido muscular está cubriendo todo nuestro cuerpo, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Resalte el título por favor. Tejido muscular, ya. Resalte por favor. Listo. Veintiuno. Veintiuno. Se me quedó ahí chicos. Listo chicos, vamos. Ayúdeme leyendo Lady, ¿qué nos dice Lady? El tejido muscular y los tejidos conectivos se originan de la capa embrionaria mesodérmica o intermedia. Ya, listo, mire lo que nos dice aquí, sí, el tejido muscular, no es cierto, conectivo, tanto el muscular como el conectivo se origina en la capa embrionaria, sí, quiere decir intermedia, no, recuerde que el otro tejido tenía la parte de la dermis, no, al ser un tejido muscular que cubre todo nuestro cuerpo, sí, todo absolutamente nuestro cuerpo, protege al menos muchos órganos de nuestro organismo, sí, este tejido también es uno de los más importantes, no. Vamos a ver, dice que se encuentra distribuido, mire, el tejido muscular se encuentra distribuido en todo el cuerpo, pero cumple una función importante que es la función del movimiento, sí, este tejido tiene, no es cierto, la importancia de cumplir con la función del movimiento en nuestro cuerpo y en distintos órganos de nuestro cuerpito, sí. Ya vamos a ver los diferentes tipos de tejidos que tenemos y qué función cumple cada uno, sí, pero como principal a nivel de todo el tejido muscular, pues cumple la función del movimiento, sí, y se encuentran distribuidas por todo el cuerpo, tanto internas como externas, ¿no? Listo, dice, vamos a ver la clasificación, ayúdeme por favor, Santiago, el primer tipo de tejido, se divide en tres, ¿no? El primero tenemos el tejido muscular liso, vamos a ver a qué hace referencia. Ya, Liz, el tejido muscular liso, conocido como vixeral o involuntario, ya que no está bajo el control de nuestra voluntad, por ende tiene autonomía, este tipo de tejido produce los movimientos peristálticos de los intestinos y estómagos, controla además la contracción y dilatación en las pupilas de los ojos según la intensidad de luz, este tejido se ubica en conductos como los esfínteres, urinarios, vasos sanguíneos, entre otros, y presenta un coloración rojiza pálida. Ya, mire, todo lo que son nuestros músculos, todo el tejido muscular son de color rojo, ¿no? Van variando un poquito los tonos, sí, de acuerdo a los diferentes tipos de tejidos, pero todos son de color rojo como usted observa aquí en la imagen, ¿no? La mayor parte, mire, de nuestro cuerpo está cubierto de tejido, ¿no? Todo, mire, ¿sí? Entonces nos dice aquí, este tejido liso, primerito dice que es un tejido que no lo podemos controlar, ¿no? No puedo decir yo, muévete el intestino y se va a mover. O sea, tiene movimientos involuntarios, ¿sí? Son autónomos, ellos responden por sí, solos, ¿sí? No es que yo pueda decir no te muevas y se va a quedar quietito, no, no. O sea, por eso dice no lo podemos controlar, tiene movimientos, ¿no es cierto?, involuntarios. Aparte de eso controla, dice no es cierto, principalmente lo que son, ¿no? Los intestinos y la parte del estómago. Entonces yo no le puedo decir a mi estómago no te muevas y se queda quieto, no, no. O sea, tiene sus, por eso dice movimientos involuntarios, ¿sí? Son ya, ellos se mueven por sí, solos, ¿sí? Además de eso, ¿no es cierto?, dice que tiene, ¿no es cierto?, de la controla, dice aquí, además controla, ¿sí?, la parte de la dilatación de las pupilas de los ojos. Mire, es el tejido liso el que se encarga de controlar esta partecita de dilatación de nuestras pupilas, ¿sí? De acuerdo, dice según la intensidad de la luz, ¿no? Según a eso reacciona también, ¿no? Y también acá nos dice, ¿no es cierto?, este tejido se ubica en conductos como los desfínteres urinarios. Mire, ¿qué es lo que pasa? Al ser un movimiento involuntario y controlar también, estar ubicada sobre todo en esta partecita, por eso qué tan importante es, no sé si usted se ha dado cuenta cuando recién nacen los bebés, ellos tienen un proceso, ¿no? ¿Qué pasa el bebé cuando recién nace? Ya puede controlar las ganas de ir al baño. ¿Controla o no controla un bebé cuando recién nace, las ganas de ir al baño? No. No, involuntariamente se hace pipí, ¿no es cierto? O sea, involuntariamente el bebé, no es que el bebé ya tiene ese control, ¿no? No es así. Inclusive ese es un proceso, ¿no? Según van creciendo. Y hay, por ejemplo, niños que presentan cuando no ha desarrollado bien este tejido, ¿sí? Inclusive hay niños que presentan el control de desfínteres hasta grandes, ¿sí? Hay personas que involuntariamente se hacen pipí, ¿sí? Porque este tejido no se ha desarrollado de la mejor manera, ¿sí? Y esto pasa también ya cuando empezamos a envejecer, ¿sí? El tejido empieza ya a degenerarse y también, pues, si ha visto usted en las abuelitas, en las mayorcitas, y hay un proceso también que ya no pueden controlar el tema de los desfínteres, ¿sí? Es un poquito delicado, ¿sí? Entonces, no es algo que yo digo, ya no me voy a hacer pipí, ya no. O sea, este control, ¿no es cierto? Este tejido ayuda a todo eso. Y dice que también se encuentran en lo que son los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Todo lo que son vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, resaltar esta partecita, por favor, ¿sí? Que es muy importante de este tejido liso. Vamos acá. Ayúdenme. A ver, ayúdenme. Hugo, leyendo, ¿qué nos dice el tejido muscular estriado? Es el segundo clase de este tipo de tejido. Tejido muscular estriado, llamado también esquelético o voluntario, está bajo el control del cerebro. Pues podemos enviar mensajes a los músculos esqueléticos. Este tejido está conformado por dos proteínas contractiles, la actina y la amiosis, encargadas del movimiento muscular. El tejido estriado es en color rojo oscuro, significa que es alimentado por los brazos sanguíneos de su alrededor. Listo. Mire, este es otro de los importantes. Dice también llamado esquelético, ¿no? Este también se lo conoce como tejido, ¿no es cierto? Estriado o tejido esquelético, ¿sí? Y este está bajo el control del cerebro. Mire, está bajo el control del cerebro, ¿no? Donde podemos enviar, dice, ¿no? Mensajes a los músculos esqueléticos, entre otros, ¿no? Y además de eso, pues las proteínas, ¿no? Y los diferentes tipos de alimentos, de tipos de proteínas que consumimos ayuda a lo que es la actina y la miocina, ¿no? Que son proteínas que reciben nuestro cerebro y permite el adecuado funcionamiento, ¿sí? Entonces, resalte solo esta partecita. Sobre todo este tejido estriado es el importante porque, no es cierto, controla la parte de nuestro cerebro, ¿sí? Y bueno, dice que este tejido es de color rojo oscuro, mire. El de arriba era, ¿de qué color nos decía que era el otro un poquito? Rojo pálido, ¿no? Este es un poquito, un rojo un poquito más oscuro, pero como le dije, tienen todas las tonalidades de lo que son los tejidos, ¿no es cierto?, de color rojo, ¿sí? Listo. Sobre todo dice, ¿no es cierto?, debido a que se alimenta de vasos sanguíneos, ¿no? Recuerde que este tipo de tejido está, ¿no es cierto?, de vasos sanguíneos. Recuerde que cuando vimos anteriormente, ¿sí?, lo que era el tejido, ¿no es cierto?, el epitelial, ese no tenía vasos sanguíneos, ¿sí? El conectivo y el muscular ya tienen, ¿no es cierto?, parte o se alimentan de vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir que usted se daña un tejido muscular? Pues ya va a presentar por ahí un sangrado, ¿no? Un sangrado interno, obviamente, ¿no? Porque ya tiene lo que son vasos sanguíneos, ¿sí? Listo, vamos a revisar. Ayúdenme, amiga, ahí la siguiente, el siguiente tipo de tejidos. El tejido muscular cardíaco se parece mucho al muscular estriado, con la diferencia de que es involuntario, pues no se puede controlar los latidos. Las fibras cardíacas son un marcapaso natural manejado por el sistema nervioso, que se encarga de determinar cuántas veces debe latir el corazón en un lapso de tiempo. Listo, está ahí nomás. Gracias, amiga. Venga, mira, dice que este, ¿no es cierto?, se parece mucho al estriado, dice, ¿no? Pero con la diferencia que en cambio es involuntario, ¿sí? No se puede controlar los latidos, ¿sí? No puede, ¿sí? A pesar de que está alrededor, controla todo el sistema cardíaco, pero no es que yo controlo cuántos latidos puedo dar, ¿sí? No es que controlo esa parte, ¿sí? Si no controlo todo lo que es el proceso cardíaco, sí, pero no puedo controlar exactamente. Yo no puedo decir ahorita, dígale a su corazón que deje de funcionar y usted dice, mi corazón no va a funcionar y ya. No, no es cierto. Siempre va a estar los latidos del corazón activos, ¿de acuerdo, no? Al sistema cardíaco que usted tenga, ¿sí? Cuántas veces, cuántas pulsaciones de y todo lo demás, ¿no? Pero en cambio este tejido muscular controla y ayuda un poquito, ¿no? A todo este sistema, ¿sí? Y determina, dice, cuántas debe, cuántas veces debe latir el corazón en un lapso de tiempo, ¿no? Recuerde que hay cierto tiempo, pues debe haber varias pulsaciones, por ejemplo, por minuto, ¿no? Cuando usted está enfermo, lo que sea lo primerito que le toman es eso, ¿no? Cuántas veces late, ¿no? Su corazón. Usted se apuesta a tomar en tiempo cuántas veces late su corazón en un minuto. No. A ver, vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver qué tanto estamos. A ver, todo mundo, ¿dónde nos podemos? Nosotros tenemos varias formas de sentir las pulsaciones, ¿no? Usted se puede topar por aquí, si se busca. Usted se puede encontrar aquí o se puede encontrar aquí en la manito, ¿no? Búsquese, siéntase, encuéntrese. ¿Dónde puede tener aquí? O en la manito, encuéntrese. Justo aquícito, por aquícito, topese. ¿Se encontró? Sí, ¿no es cierto? Ya, listo. Ubíquese donde se haya encontrado, ya sea en la manito, aquí en la parte de la muñeca, póngase. O aquí, donde sea, estés listo. Y va a contar así solo en la mente cuántas veces, pero cuando yo le diga, cuando empiece el tiempo. Vamos a controlar con un minuto para ver cuántas más o menos por ahí, vamos a ver qué tanto podemos. ¿Estamos listos? ¿Estás listos? ¿Listos? Entonces, a ver, todos, ya se encontró el pulso, ya se encontró. Sea aquí en el cuellito o sea en la manito, ¿no? Listo, por un minuto va a contarse. Ya póngase listos. Una, dos, tres. Gracias. 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 Listo, paren. A ver, vamos a ver. A ver, vamos. A ver, vamos desde acá. A ver, vamos, Christian, ¿cuántas veces se sintió usted? ¿Cuántas contó? Contesta unas 25, pero cuando me agito son más por segundo. Listo, vamos a ver. Dice 25, a ver, vamos por acá, Hugo, ¿cuántas se contó? Las 35, paren. Ya, bueno, Karen, ¿cuántas se contó? 35. Ya, Abigail, ¿cuántas se contó? 42. Ya, a ver, vamos a ver, para ver así, pónganme en el chat cuántas se contó cada uno para un poquito ir analizando. Escríbanme en el chat, en el chat, pónganme cuántas se contó cada uno para poder ver de todos. A ver, quiero que me pongan cuántas se contaron cada uno, ya. Mira, por ahí, Pablo Mejía se contó 85. Darling, 55. Vamos, vamos, quiero que me pongan. ¿Cómo se va a haber contado, Steven? Ya, 6, ya te iba a decir 6. No, pues 60, sí, ahí sí, pues 50, 30, 43. Ya, vamos, a ver. 45, dicen 58. Ahí va a ir revisando, 42. Vamos, ¿cuántas veces se sintió usted más o menos en un minuto, no? Estamos hablando, hicimos el ejercicio por 56. Bueno, por ahí están en el rango, ¿no? Ya, 56, muy bien. Y el resto no se contó, todos debieron haberse contado, ¿no? Entonces, mire, esto ayuda. No es que yo puedo decir, vas a latir 100 veces y mi corazón va a palpitar 100 veces, ¿no? Son movimientos involuntarios, ¿sí? Que ya están ahí por su propia naturaleza, ¿sí? Ayuda, sí, a controlar, ¿sí? Ayuda a todo ese sistema, pero no. Ahora sí, le voy a dejar una tareita aquí. Esto queda grabado, ¿verdad? Que está 42, 56, por ahí 60, por ahí, ¿no? Va usted a consultar para la clase de mañana ¿Cuántas palpitaciones debe usted hacer más o menos aproximadamente por minuto? Y vamos a ver qué tanto pudimos habernos controlado nosotros. A ver si estamos dentro del rango, ¿sí? Porque por ahí algunos estaban bajito. Quiere decir que no está bien y no creo, pues, ¿no es cierto? Entonces usted va a consultar, pero para mañana. Y vamos a ver ahí quién más o menos se acercó a la realidad, ¿ya? Usted me va a consultar cuántas palpitaciones debe tener por... Minuto, ¿sí? ¿Cuántas veces debe latir más o menos su corazón por minuto? ¿Estamos? Verá que le va a dejar esa consultita, pero va a ser una tareita de la mente nada más, ¿no? Usted me va a consultar, ¿ya? ¿Estamos? Y vamos a revisar, a ver. Ahí está, queda grabado cuántas veces usted se midió, ¿no? Listo, vamos a continuar entonces, ¿ya? Ahora sí, vamos acá nos dicen, ¿no es cierto? Como nos dice que controla toda la parte muscular, ¿no es cierto? El tejido muscular, todo lo que son los movimientos, ¿sí? Acá viene la parte, ¿no? De lo que nos dice aquí, ¿sí? La importancia del tejido muscular está, ¿no es cierto? Dada por su función principal que es el movimiento. Esta es la función principal de todo el tejido muscular, ¿sí? El movimiento. Pero el sistema muscular cardíaco, sobre todo, realiza tres movimientos principales dentro de la estructura de nuestro cuerpo, ¿sí? Y vamos a revisar cuáles son esos tres principales. Ayúdeme, Pablo Mejía, leyendo el primero. ¿Qué nos dice? Movimiento de estructuras internas por el tejido muscular liso. Se observa en los vasos sanguíneos y en los movimientos biselares. Listo, ¿no? Este es el primero, ¿no? La estructura interna del tejido, ¿no es cierto? Muscular liso. ¿Qué se observa? Dice los vasos sanguíneos y el movimiento de biserales, ¿no? Entonces, resalte, por favor, este es el primer movimiento que se realiza, ¿no? Resalte, por favor. Bueno, ayúdeme el segundo movimiento, Miguel, ¿qué nos dice el movimiento número dos? Movimiento de huesos por los músculos esqueléticos que en conjunto forman el aparato locomotor. Listo, ¿no? El movimiento de los huesos, ¿no? Todo lo que es la parte esquelética, ¿no es cierto? Recuerde que el músculo está cubriendo todo lo que es la parte esquelética. Ayuda al movimiento de esto, ¿no es cierto? Y es todo lo que es el aparato locomotor, que es la parte de los esqueletos, ¿no? Todos sus huesos, ¿sí? Resalte el segundo movimiento. Estos son importantes los tres movimientos, ¿ya? Ayúdeme, Heidi, el tercer movimiento, ¿qué nos dice? Movimiento cardíaco autónomo. Es controlado por el sistema nervioso. Listo, ¿no es cierto? Y toda la parte cardíaca que es controlado por el sistema nervioso, ¿no? Toda la parte, ¿no? Recuerde que son movimientos autónomos, responden directamente, ¿no? Y aquí en la imagen nosotros podemos observar, ¿no? Los diferentes tipos de tejidos que tenemos, ¿no? Los diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Aquí en esta imagen usted puede observar, ¿no? ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna inquietud sobre esta parte de los tejidos? ¿No? Sobre todo del tejido muscular, ¿sí? Alguna pregunta acerca de este tejido, ¿sí? Entonces recuerden, ¿no? Este tejido controla qué cosa, cuál es la función principal, qué controla este tejido muscular. ¿Qué controlaba? A ver, ¿cuál es la parte? ¿Qué controla? Desintestina el sistema nervioso. Ya, pero ¿qué controlaba? ¿Los qué cosa? Músculos, órganos. Ya, los músculos, órganos. Pero a través, recuerde que decía que permite, ¿no? Como función principal es el movimiento de todo, de los músculos, de los órganos, de la parte esquelética. Pero tiene como función principal lo que es el movimiento. Eso no se vaya a olvidar, por favor. El movimiento, ¿sí? El movimiento. ¿Listo? Vamos a revisar aquí. Ahora el tejido nervioso, ¿sí? Pásese a la siguiente página. Aquí en el tejido nervioso, resalte el título, por favor. Espera, aquí en el tejido nervioso, como usted ya hizo una lectura de todo esto, ¿no es cierto? Aquí en el tejido nervioso, tienes células especializadas. Y recuerda que decíamos que este tejido es el más importante de los cuatro, ¿no? Este es el más importante porque aquí, no es cierto, en este tejido, aparte de tener células especializadas, se encuentra distribuido de igual manera por todo el cuerpo, pero sobre todo, no es cierto, está denominado por lo que es el encéfalo. ¿Dónde tiene el encéfalo usted? ¿Dónde tiene el encéfalo? ¿En qué parte tiene el encéfalo? A ver, ¿quién sabe dónde tenemos el encéfalo? ¿Dónde se encuentra esto? Por arriba del cuello, atrás de nuestra espalda, creo. No, no, está el encéfalo en nuestra espalda, está acá arriba, en nuestra cabecita, ¿sí? Está en nuestra cabecita el encéfalo, ¿sí? Ahí se encuentra lo que es el encéfalo en nuestra cabecita. Por eso es una parte principal, ¿sí? Este sistema o este tejido nervioso es el más importante porque aquí es donde controla, donde recibe toda la información, ¿sí? Ingresa a nuestro cerebro toda la información, se procesa y de ahí envía para responder a través de los movimientos, de los estímulos, ¿no es cierto? Recuerda que decía que controla la parte del lenguaje, ¿sí? La parte cardíaca, ¿sí? Este tejido es el más importante, ¿sí? Entonces, ponga aquí, ¿sí? Aparte que está, ¿no es cierto? Capta las variaciones, aquí dice, lo cual es especializada en captar las variaciones del medio interno y externo, ¿sí? En procesar la información, en recibir y luego en integrarla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Envía al resto de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Este tejido está dividido por tres células importantes, lo que es la, ¿no es cierto? Las neuronas, las neurologías y la microglía, ¿sí? Entonces, este, en este caso, aquí tenemos la parte, ¿no es cierto? De una neurona, ¿sí? Esto tenemos acá en el cerebro nosotros, las neuronas, ¿sí? Por eso es que si una de estas se nos daña, nosotros podemos tener alguna deficiencia y sobre todo hay personas que nacen, ¿no? Con algún problema, con alguna deficiencia en nuestro cerebro, no le ha permitido desarrollarse de mejor manera, ¿sí? Y aquí tenemos tres partes principales de la neurona. La cabecita más grande, ¿no es cierto? Donde se encuentra el núcleo, ¿sí? Tenemos lo que son las dentritas, ¿sí? Estas partecitas de aquí. Sí, esta viene en una forma estrellada, en una forma como de estrellas, ¿no? Y tenemos lo que es el axón, el cuerpo más larguito de una neurona, mire. El cuerpo alargado, ¿sí? Estas son las tres partes principales que tenemos aquí, ¿sí? Listo. La siguiente clase vamos a revisar lo que son cada una de estas neuronas y revisaremos el taller, ¿no? Por hoy nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, ¿sí? No se olvide que tiene como de versito, ¿qué tiene que consultar? ¿Qué tienen que consultar? ¿Cuántos latidos tenga su corazón por minuto? Eso. ¿Cuántos latidos debe tener su corazón por minuto aproximadamente? ¿Listo? Esta es la tareita que les va a quedar. Nada más. Y la siguiente clase terminamos de revisar y revisamos el taller, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? Listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí. Que tengan un lindo inicio de semana. Y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, chao, chicos. Chao, 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 chao